Barrio de Belgrano Claro como el cielo, bueno como el cuento que en la dulce cielo nos contó el abuelo Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de hoja Turbio, fundadero, donde van a recalar Barcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombra que se alarga en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene a hollar Barcos carboneros que jamás van a ser par Turbos cementerios que las naves que al morir Sueñan sin embargo que a la mar han de partir Y ahora del diachuelo Amarrado al recuerdo Te sigo esperando Quiebra del diachuelo De este amor para siempre Te vas alejando Nunca más la vi Nunca más volvió Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Esa misma voz que dijo adiós Esa misma voz que dijo adiós Igual que aquella noche tan lejana Es esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul te alumbra Como otra blanca luna que ya nunca veremos Si quieres olvidarme deja ver Dijiste la mañana que partí Tú sabes que te quiero, te querré Y tú ya sé el cariño que te di A nadie pise tanto como a ti Mi amante te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre me he perdido mi alma Ya que ha sido solo Solo me visionas y me reprochabas Sin saber que yo comparecí a tu dolor Y cuando me ofreciste tu querer Yo estaba enamorado de otro amor Compréndese por qué debí partir Compréndese mi amargura en el adiós ¿Acaso con los años me hayas olvidado? Pero no me hagas... Yo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!